Los videoblogs parece que descomponen las mentes de algunos que participan en ellos. Una leyenda, una leyenda es un género literario, un género literario donde pues es una serie de narraciones en cuestión de hechos sobrenaturales o hechos reales, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, lo que ha dicho Javier Hernández el día de hoy que llega como leyenda del fútbol mexicano al fútbol de Estados Unidos después de su paso por 10 años en Europa, me parece totalmente fuera de tono y un hombre que pues ahí ha perdido, ha perdido la dimensión de lo que requiere tener siempre un deportista profesional o cualquier empleado de una empresa o cualquier ser humano en su vida cotidiana, sencillez. Entonces, si es uno de los estandartes de la historia del fútbol mexicano, eso lo dirá el tiempo, eso lo dirán los especialistas, eso lo dirán los números. Claro que está dentro de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano, pero leyenda del fútbol mexicano, primero hay que ver lo que es un género narrativo, un género literario y después ver lo que es una leyenda del deporte. No hay discusión ninguna sobre las palabras de Javier el Chicharito Hernández, soy leyenda. Javier Hernández, para que ustedes lo tengan pero bien claro y lo aceptemos como mexicanos, come y comerá de aquí en adelante hasta que muera en la misma mesa de Julio César Chávez, en la misma mesa de Hugo Sánchez, de Ana Guevara, de Lorena Ochoa, de Rafael Márquez, de Fernando Valenzuela, Javier Hernández con lo que consiguió en Europa como jugador de fútbol, está convertido en un jugador legendario. No cualquiera pisa el Real Madrid o el Manchester United, no cualquiera y llegó aquí a Estados Unidos a ser idolatrado, idolatrado, lo que en México muchos no quieren hacer, idolatrar a uno de los más grandes jugadores, centros delanteros que tenemos porque sigue activo, así que disfrútelo, disfrútelo, que afortunado es. Ser parte de los futbolistas legendarios de nuestro país no tiene nada que ver con la calidad, pero como el Chicharito no va a ser considerado leyenda del balopié nacional, si es el hombre que más goles ha metido con la camiseta de la selección mexicana y además es, junto con Luis Hernández, el mexicano que más goles ha metido en Copa del Mundo, más allá de si nos gusta cómo juega o no, Javier Hernández sin duda alguna es leyenda del fútbol mexicano, pase lo que pase con lo que resta de su carrera. Saludos. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas del Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador. Chicharito, la máxima leyenda del fútbol mexicano, es más que David Beckham en esta presentación en Los Ángeles con el Galaxy. Para mí el Chicharito es uno de los máximos exponentes en nuestro balompié mexicano y en el deporte mexicano, una por su carisma, uno por lo que hizo y ha hecho y seguirá haciéndolo en fútbol. No cualquiera juega en el Manchester y es campeón. No cualquiera juega 10 años en Europa. Juega en el Real Madrid, le dé el pase al Real Madrid, a la Champions, a la siguiente ronda. No cualquiera juega al lado de Cristiano Ronaldo. Muchos quisieran tomarse una foto con Cristiano y el buen Chicharito le dio un pase a Cristiano, recibió un pase de Cristiano, jugó con él. Por lo tanto, creo que se ha codeado con los máximos exponentes a nivel mundial y hoy ha demostrado que la gente lo quiere, que en su presentación generó tal expectativa. Van a vender millones de camisetas. A nivel marketing ha sido una gran estrategia por parte del Galaxy. Por lo tanto, creo que hoy en día Chicharito demostró que es mucho más que Beckham a nivel marketing en el LA Galaxy. Una leyenda, Javier Chicharito Hernández. Para el Universal Deportes, yo soy el abogado pateador. Es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana. Con 52 goles, tuvo una carrera de 9 años y medio en Europa en equipos como el Manchester United, el Real Madrid. No le fue nada mal en el Bayern Leverkusen. Ya en el West Ham y en el Sevilla no tuvo los minutos que esperaban. Javier Hernández es uno de los jugadores mexicanos más importantes en los últimos años. Es cierto, quizá no el de mayor técnica individual, pero sin duda, eso sin duda, el que tiene la mayor fuerza mental de todos. Pero de eso, autoproclamarse una leyenda del fútbol mexicano, me parece que lo del Chicharito en su presentación con el Galaxy de Los Ángeles fue excesivo. Fue una muestra de arrogancia del delantero mexicano, el cual también, desde mi perspectiva, demuestra que le sigue doliendo el tema de que no sea tan reconocido en su país, en México. Cuando creo que no tendría que centrarse en eso. Los números de Hernández ahí están. Pocos, muy pocos con una carrera como él en Europa. Ha metido muchos goles con la selección mexicana, pero no tiene la calidad individual, la calidad futbolística para poderse llamar una leyenda. Es uno de los mejores en la historia. Yo creo que leyenda, leyenda en el fútbol mexicano. Hay una que se llama Hugo Sánchez Márquez, más allá de lo que también hizo Rafa Márquez en Europa, que fue muy destacado, o incluso la carrera de Cuauhtémoc Blanco. Desde mi perspectiva, la única leyenda en México es Hugo Sánchez, porque él realmente fue un ídolo en el Real Madrid, en uno de los equipos más importantes del fútbol mundial. Es cierto, al Chicharito no le fue mal en el Manchester United, pero jamás llegó a ser ese ídolo. Por ejemplo, como Wayne Rooney, o en su época como Ryan Giggs, tampoco lo fue. Era muy querido, pero no fue un ídolo como si lo era Hugo Sánchez y en qué tamaño de equipo el Real Madrid. Así es que, es cierto, Javier Hernández está sin duda en el top 5 de los futbolistas mexicanos de todos los tiempos, sobre todo gracias a su mentalidad. Sin embargo, autoproclamarse una leyenda del fútbol mexicano me parece excesivo y una muestra de arrogancia. Tres, dos... Le quito un poquito igual la seriedad al propio Javier Hernández, que se ha preocupado últimamente más por su imagen pública, en sus videos en YouTube, en sus programas extra, en sus redes sociales, que lo que ha hecho en la cancha. Ojalá que en el Galaxy muestre si es verdad una leyenda y haga una diferencia en la liga estadounidense. Si no, quedará más como un mercenario que se fue a la MLS, en lugar de regresar a sus rutas, en lugar de regresarle una alegría a la afición de Chivas, al club de Chivas, que le dio la oportunidad de debutar como futbolista profesional y que le dio las puertas abiertas para que emigrara al Manchester United. Hay una diferencia entre histórico y leyenda, que Javier Hernández no se confunda. En verdad que son muy pocos jugadores los que pueden ser considerados leyendas dentro del fútbol de cualquier país en México. He reducido también, por supuesto, el número de ellos. El primero es Hugo Sánchez, indudablemente. Después estará Rafa Márquez y Javier Hernández tiene los méritos para ser considerado un futbolista importante en la historia de nuestro país. Máximo goleador de la selección mexicana, más de 120 goles en Europa y una trayectoria de 10 años, aunque los últimos con muchos problemas para poder seguir jugando, para poder seguir siendo titular en sus equipos. Acá la cuestión es que le falta algo de humildad. No sé si el coach o el cuate este que vive en su casa, que maneja sus autos, que pasea con su familia, no le haya enseñado la diferencia entre humildad y soberbia en esta nueva faceta de chicharito. Y eso a veces no conecta tanto con algún sector de la afición. Por supuesto que hay aficionados que lo veneran, que lo adoran. Es normal, es como a muchos futbolistas, pero a algunos otros no les ha caído bien esta declaración de soy leyenda porque eso no lo debe de decir él, lo debe de decir la gente que siempre lo está apoyando. Algunos lo dicen, claro. Otros, a otros hoy los ha perdido. ¿Qué tal amigos de Universal Deportes? Estamos aquí desde la redacción de Medio Tiempo, debatiendo, platicando, discutiendo acerca de Javier Hernández. Otra vez Javier Hernández, porque por ahí se menciona que si es leyenda, si no es leyenda. Yo creo que las leyendas aparecen cuando se retiran. A Javier Hernández le quedan, me parece, todavía unos 3, 4 años de buen nivel en una liga poco competitiva. Muy mediática, que hace muy buenas cosas de marketing, que tiene una gran proyección como marca. Entonces, esperemos mejor a que Javier Hernández se retire. Lo que sí puedo decir hoy es que Javier Hernández es una de las máximas figuras del fútbol mexicano, con más de 100 goles, 10 años en Europa, abajo de Hugo Sánchez. Les mando un saludo, que estén muy bien, nos vemos.